Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anawa, ah, ah Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Amwaya, la matroni, piki, 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 mama 1, A, 2, Z Bati, susa, la matroni, piki, piki, mama From east to west, Bati Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Samina, mira, San Calegua Cos this is África África, África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, eh, eh Samina, mira, eh, eh Samina, mira, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anawa, ah, ah Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Tango, eh, eh Tango, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anawa, ah, ah Tango, eh, eh Tango, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anawa, ah, ah Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos La mañana ¡Suscríbete al canal!